Llegando a la disco sola se envolvió Y ahora me sigue de lao a lao Su novia esa noche sola la dejó Y su guavi sola se enredó Él no va y vende caderas Ella se va el mundo a piernas Está buscando maneras de hacerme caer Pero se desespera Él no va y vende caderas Ella se va el mundo a piernas Ella lo intentó y no se le dio Y ahora termina tras de mí Mami dale ten cuidado Tengo un flow alucinante No le pongas cuidado que esto se baila pa'lante Tra, tra, mueve duro tu cadera Pla, pla, tú sabes que era una fiera Dale, muévelo como en los tiempos de antes Mételo en sazón como te voy a los parlantes No cojas cuidado, mami, que no cojo a chantes Dale pa' la disco, tú sabes que tengo aguante Los bolsillos llenos de dinero La gato pregunta si se la entierro Pégate, mami, que yo te quiebro Después de esta noche tú me vas a tener miedo Él no va y vende caderas Ella se va el mundo a piernas Está buscando maneras de hacerme caer Pero se desespera Él no va y vende caderas Ella se va el mundo a piernas Ella lo intentó y no se le dio Y ahora termina tras de mí Papi, esa niña no te cambió Me muevo mejor que tú Mejor deja el revoluc y arrancate a este club Aquí que manda soy yo Si quieres perreo te lo doy Solo pídelo, tú sabes que aquí estoy Dale, muévete, mamita Tú sabes que esto te excita Cuando salga la pista, mami, tú eres dinamita Todos quieren contigo, pero tú eres bimalista Ella no quiere de nadie, ella se cuida solita Dale, pégate para mi cuerpo Una perco si te lo resuelvo Champañamo a todo te suelto Tú sabes, mami, que todo mi dinero invierto Dale, pégate para mi cuerpo Una perco si te lo resuelvo Champañamo a todo te suelto Tú sabes, mami, que todo mi dinero invierto Él no va y vende caderas Ella se va el mundo a piernas Ella lo intentó y no se le dio Y ahora terminó tras de mí Ay, 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 ay Ahora ella me sigue a todos lados Ay, 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 ay En su juego se enredó Ay, 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 ay Ella dice que no me ha olvidado Ay, 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 ay Yo le dije tu juego te cambió Mami, tu juego te cambió Y yo no juego así Mami, tu juego te cambió Y yo no juego así Gracias por ver el video